Hola, saluditos. Las cosas que pasan en Cuba, mi Cuba, en Cienfuegos, yo soy de Cienfuegos, y todos los que sean de Cienfuegos van a saber del lugar que les hablo, en Juraguá. Esto es una zona rural. Creo que fue la semana pasada. Un muchacho de apenas 42 años fue asesinado brutalmente a machetazos. ¿Por qué? Porque unos malandros criminales se metieron en su propiedad de noche, de madrugada, a querer robarle sus vacas, matarlas y robarlas. Y este hombre de 42 años de edad, joven, salió en su caballo, un guajirito, como decimos en Cuba, una persona de campo, salió en su caballo a defender lo suyo. Y los muy degenerados le lanzaron de machetazos, le cortaron el cuello. Y este hombre de familia murió básicamente deshoyado en el suelo. ¿Por qué están callados los medios en Cuba? ¿Por qué nada de esto se sabe en Cuba? ¿Por qué sigue la dictadura promoviendo una Cuba más segura que ningún país del mundo? Una Cuba donde nadie le quita la vida a nadie. No como en Estados Unidos, no es como en otros países, que los ciudadanos pierden la vida a manos de otros ciudadanos, con armas, por la violencia, porque están callados la boca. Han sembrado una nación de animales. Para los que dicen que tenemos estudios, ¿cuál estudio? ¿Qué estudios tenemos los cubanos? Han sembrado una nación de animales. Son peores que los animales. Porque al menos los animales se defienden de una especie diferente, no de la suya misma. Sus mismas especies generalmente andan en manadas y se protegen. Pero en Cuba, las personas ya son hace mucho tiempo, gracias a la revolución, como animales, donde en lugar de atacar al verdadero culpable de la situación, de la hambruna y la miseria que tienen, van hacia los suyos. En la noche cuando nadie los ve, les roban. Y si tienen que matarlos para poder robar, lo hacen. Gracias a Dios, los malandros y criminales enseguida fueron atrapados y están bajo proceso judicial. Esperemos que le caiga todo el peso de la ley cubana. Mis condolencias para estas familias sin fueguera. Que Dios les fortalezca. Y estas son las cosas que pasan en mi país mientras la dictadura quiere hacer ver al mundo que vivimos en el paraíso terrenal. Gracias. 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 Gracias.